y a las niñas de los niños que van a la escuela les mando saludos a quienes estén escuchando o viendo este programa un saludo y a quienes cumplen años felicidades a Nareida Ortega Aguilar por tus doce, a Cintia Karina Texco Soto por tus once, a Lupita Sánchez felicidades, a Leo Guerrero por tus ocho, a Emiliano Martínez Domínguez por tus siete, a todas y a todos Feliz cumpleaños, esta cápsula la dedicamos a un tema que tiene que ver con un museo, un gran museo que es el Museo del Niño, Papalota Museo del Niño y a la memoria pues de un gran mexicano, un arquitecto queridísimo y reconocidísimo como Ricardo Legorreta, una de sus grandes obras, desde luego una de las muchas tareas arquitectónicas que desarrolló Ricardo Legorreta pues es el Museo del Niño y bueno pues se cumplen 20 años de su existencia. Gracias por ver el video.